Y retomamos el caso de Sherlyn en contra del brujo Jorge Clarividente, mi hermano, y ahora el abogado de la actriz, el licenciado Enrique Saldaña, explicó en qué proceso va esta batalla legal. Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el señor Enrique Saldaña. Represento a Sherlyn González y les informo a todos que la investigación que estaba radicada en la fiscalía Cuauhtémoc fue determinada el pasado 20 de octubre como archivo temporal. En esa denuncia es por el supuesto delito de amenazas infringidas en contra de quien dice ser Jorge Hernández Guerrero. Sin embargo, también les informo por esta vía que Sherlyn interpuso una denuncia por el delito de extorsión y se encuentra radicada en la fiscalía Antisecuestros. En esa investigación se le dictó a Sherlyn diversas medidas de protección como lo es el Código Águila y como es que el señor Jorge Hernández interrumpa los actos de molestia y cualquier acto que sea intimidatorio. Asimismo, tengo conocimiento que hay un dictamen en materia de psicología en el cual determinó que Sherlyn está afectada psicológicamente por los hechos y que ha perpetuado esta persona. Les mantendré informado más adelante. Gracias. Gracias al abogado de Sherlyn. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en ambas partes.